Quiero contar realidades, chicos y tantos de felicidad Quiero tenerte obligar, parado con sangre y con milagrinas Quiero tenerte en tus brazos, tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tenga, yo no lo entiendo, estoy en aquello Aunque me mate la angustia de saber que fuiste, y ya no será Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad